En Photoshop tengo los archivos con el maqueteo, si se ve aquí es una página completa con lo que van a ser los cuadros de los cómics dibujados a grosso modo con pluma Y aquí en medio vemos un cuadro ya maquetado para hacer las poses básicas, las formas y ayudarme con la perspectiva Utilizo un programa de diseño de 3D que se llama DAS Studio Y así se ve la página completa Más o menos así Y voy a dibujar encima de estos maqueteos El programa DAS Studio es gratis, los modelos se bajan gratis también Uno puede también comprar modelos diferentes como animales, ropa, etc. Pero con los modelos gratis tengo más que suficiente para ayudarme a modelar Podemos empezar con algo sencillo, digamos que tenemos esta página Y en esta página quiero una maqueta, un modelo que corresponda a esta cara que dibujé aquí Que en este caso es la cara de André de la Chapelle Entonces vamos a ir a DAS Studio y vamos a poner a una persona básica Tarda un poco en cargar a la persona, tiene que cargar los brazos, la piel Aquí tenemos a una persona básica en DAS Studio Lo que voy a hacer es simplemente mover a esta persona, ponerlo en perspectiva y hacer un zoom Un zoom parecido al que tengo en el cómic, para eso vuelvo a Photoshop Y entonces después simplemente le aplico una pose Las poses son prediseñadas para que parezca natural y no un robot También vemos que aquí su cabeza está un poco inclinada hacia abajo Voy a ir aquí hacia una característica que se llama Power Pose Voy a hacer que suba un poco su cabeza, suba un poco su barbilla A lo mejor más abajo, voy a ver la referencia Su barbilla está un poco inclinada hacia allá y hacia arriba Y ahora su cara no tiene expresión, entonces vamos a cargar una expresión En realidad DAS Studio es un poco, no difícil de utilizar, sino que necesita práctica realmente No es tan difícil, pero sí se necesita mucha práctica Podemos poner esta cara de sorpresa, pero los ojos no me gustan Entonces vamos a ir con esta cara Y vamos a utilizar otros parámetros para que parezca más sorprendido Algo así Yo creo que tenemos aquí un candidato perfecto para nuestro panel Vamos a mover un poco la perspectiva Copiamos esto a un archivo Entonces en Photoshop Abrimos este archivo Lo voy a copiar todo Y voy a pegarlo dentro del cuadro No importa que no quede exactamente igual al boceto Al final un boceto es solo un ensayo preliminar de lo que quiero hacer Y al final tenemos algo que me va a ayudar a dibujar El próximo paso, y es el paso que voy a hacer después de que termine el maqueteo de todo el cómic Va a ser dibujar por encima de todo el maqueteo Normalmente va a ser algo así Voy a tener las maquetas Y encima de ellas voy a comenzar Voy a comenzar a dibujar Algo así Por supuesto que ahorita solo estoy dibujando de la manera más sencilla del mundo Solo para mostrarles como va a ser el proceso Pero claro, cuando el proceso sea formal Voy a dibujar con mejores brochas Voy a dibujar con mucho más cuidado Y no se va a ver como este Como esta monstruosidad que tenemos aquí Pero bueno Solo quería mostrarles como estoy haciendo el maqueteo para la República de Sonora Y este proceso lo tengo que hacer con todos los cuadros Bueno, casi todos los cuadros No todos los cuadros voy a necesitar maquetearlos Pero casi todos los cuadros de 275 páginas Ahorita voy más o menos en la mitad Les voy a mostrar Aquí Que tengo Más o menos Terminadas Todas estas Se puede ver La vista preliminar Es un poquito arriba de la pantalla Pero lo pueden ver Todas las que ya he maqueteado Y solo como una vista previa Quiero que vean una de las que más trabajo me costó maquetear Porque tiene muchos personajes Aquí está Vean Que desmadre Lo que es cierto es que Una de las grandes ventajas de este programa es que Con la perspectiva Uno puede tener la misma escena Y solo cambiar la cámara Y tener varios paneles al mismo tiempo Y también como pueden ver No todos los personajes necesitan tener expresiones y gran detalle Porque pues También Yo voy a inventar casi todo Voy a inventar toda La ropa Los peinados Los bigotes Las armas El equipo Y pues la cara Esta es la cara del conde Se los presento Modifiqué la cara del muñeco Para que se pareciera a los rasgos Del conde Su nariz cuadrada Sus cejas prominentes Su cráneo gigante Pero voy a tener que imaginarme El bigote Y la barba Pero si estoy un poco Contento de como me Como me salió la cara De este muñeco Porque si se parece al conde No se parece Sin la barba Y sin el bigote Pero imaginen a este hombre Con barba Con bigote Y con una calva En lugar de este montón de cabello Que tiene aquí Y es básicamente El conde Gastón Bueno Pues así es como Estoy trabajando Últimamente Para Hacer la república De Sonora ¡Suscríbete al canal!